Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Este es el tercer capítulo dedicado a la restauración del amplificador integrado Sansui AUD9 de 1981-1982. En los años 80, en el año 84, 85, 86, todos los fabricantes en general y Sansui en particular sacaron una serie de equipos en los cuales ellos querían agregar una nueva tecnología para llamar la atención de los potenciales compradores. Era la época del video, era la época en la que salió Betamax, en la que se popularizó Betamax, VHS, los televisores a colores por ejemplo en América Latina. En Venezuela en particular se autorizó la transmisión a colores en 1982, si no recuerdo mal, en el gobierno del presidente Luis Herrera Campings. Así que los fabricantes de audio estaban compitiendo con la estética y con las características avanzadas de los sistemas de video y querían ofrecer algo parecido al audio. En la serie Supercompo, de la cual les estoy mostrando una parte del afiche promocional, se agregó mucha de esa tecnología que tenía por propósito dar énfasis a la comodidad. Eso era el lema del fabricante en su oportunidad. Y si bien esta serie sonaba bien y estaba razonablemente bien construida, esta es la segunda serie Supercompo. El otro afiche no lo tengo aquí. Estos equipos realmente no estaban bien hechos y realmente no sonaban bien porque el audio se desvirtuó del propósito de ofrecer la mejor calidad de sonido. De los últimos equipos de esa época que sí estaban pensados para ofrecer la mejor calidad de sonido, tenemos que citar a la serie AUD que se ofreció en Venezuela. Me refiero a los AUD5, AUD7 y en particular al AUD9 y al AUD11. Y si bien muchos han criticado fuertemente este tipo de construcción y este equipo en particular porque no le alcanza para compararse al maravilloso Sansui AU717, cierto es que era un equipo avanzado y muy interesante y les voy a contar cuáles son sus fortalezas. Las debilidades pues bueno es lo que está a la vista, no necesita anteojos. En una serie de vídeos aparte estoy restaurando y comparando el 717 con cada uno de los modelos de amplificador dentro de la propia casa Sansui que estaban disponibles en ese momento. Para ello le dediqué un vídeo contra el 517, le dediqué un vídeo contra el 7900 que es un equipo contemporáneo y parecido y después le dedicaré un vídeo comparando al 717 contra el AUD9. Pero en esta oportunidad no voy a hacer eso, quiero contarles qué trae el AUD9 que lo hace especial. El AUD9 es un amplificador de alta gama. El tope de esta gama en particular sería el AUD11. Es un amplificador que tiene un gigantesco transformador acorazado, aunque no está perfectamente blindado, que le permite proporcionar una potencia de 90 vatios eficaces por canal. Pero como es un amplificador de vocación doméstica y no para sonorización de pequeños eventos ni para estudios de grabación ni ninguna de esas cosas, tiene dos falencias. La primera, el 717 que sí es para usarse de esa forma se puede montar en un rack de 19 pulgadas, mientras que el AUD9 viene en una caja de madera. En el año 81-82 cuando eso se hizo así era para que fuera más bello y de hecho es un amplificador muy bello y muy elegante. Pero hoy en día podría representar un problema porque la polución electromagnética que pulula en nuestros hogares, miren por ejemplo la porquería que tengo instalada encima de mi equipo o por lo menos de este taller, hace que sea posible que la interferencia electromagnética desmejore el comportamiento de nuestros equipos. No es el caso de la AUD9 porque por dentro está completamente bien blindado, pero se echa en falta una caja de madera y encima, perdón, una caja de acero galvanizado y encima una caja de madera como si tienen por ejemplo los amplificadores de Sansui, perdón, de Payoneer. Les cuento, los amplificadores Payoneer SA 7500, 8500, 9500 y el tope de gama 9900 que son contemporáneos con el 717 pero no con el AUD9. Ellos venían siempre en una caja de acero, en un blindaje de acero integral y completo y encima adicionalmente se podía pedir, como lo permitía Marantz en su oportunidad, pedir una caja de madera, un mueble de madera que embelleciera el equipo. El único equipo de la serie AUD9 que viene todavía en caja de acero y que se le puede pedir una caja de madera adicional es el AUD907 que nosotros conocimos en América Latina como el Sansui AU919 al que yo nunca le he visto caja de madera o si estaba disponible en catálogo nadie la pidió. Este bellísimo amplificador al igual que su antecesor más o menos equivalente y directo porque no estoy comparando dos topes de gama, el tope de gama de esto sería el AUD11 y el tope de gama de esto sería el 919 aunque el 919 no forma parte de esta serie. Así que creo que se pueden comparar porque son equipos de potencia y prestaciones equivalentes. Este tiene un solo transformador pero eso no es malo porque un buen transformador bien diseñado puede rendir perfectamente como una fuente de doble transformador pero el audiófilo más exigente puede echar en falta de que la fuente dual monofónica y de hecho la construcción integral doble monofónica del 717-517 es obviamente superior. Sin embargo la AUD9 tiene una poderosa fuente de alimentación y tiene algo que el 717 y los amplificadores anteriores de Samsung incluso el tope de gama no podían hacer y es que como el voltaje de alimentación es ligeramente más alto y está calculado de una manera diferente en mi libro que ya está disponible explico un poco que el criterio de diseño para los amplificadores después de 1980 era el criterio de Yamaha que era que el amplificador pudiese entregar la potencia nominal que estaba escrita en placa y que adicionalmente pudiera entregar el doble de la potencia nominal en picos entonces por ejemplo un amplificador que te dice como este que debe dar 90 vatios eficaces por canal debería poder entregar eventualmente 180 vatios punta por esa razón muchos altavoces dicen por ejemplo 100 vatios nominal 200 vatios máximo no es 200 vatios máximo es 200 vatios pico lo que pasa es que el cuento con las potencias tiene un poco de trampa promocional que a mí no me termina de cuadrar pero este amplificador lo puede ofrecer y como yo les mostré antes tiene cuatro enormes capacitores electrolíticos de filtrado dos por cada canal aunque se comparte el transformador eso le permite tener una potencia contundente y tener dinámica pero al ser un equipo de casa de caja de madera ha perdido la oportunidad de manejar cargas de cuatro ohmios no por tener un solo transformador sino porque el fabricante para poder ofrecerte esa potencia y tener la reducción de costos que era necesaria en los años 80 mutiló su diseño y él no puede enfrentarse a altavoces de cuatro ohms y al 717 yo tampoco recomiendo hacerlo que pueden hacer si tienen unos altavoces con una potencia nominal de ocho ohmios y una perdón una impedancia nominal de ocho ohmios y una impedancia mínima de seis o 5.5 ohmios en alguna parte de la banda lo pueden utilizar con un AUD9 lo que no pueden hacer es utilizar todos estos altavoces modernos que tienen dos buffer en paralelo porque su impedancia si baja a cuatro ohmios entonces la nominal puede ser de ocho o de seis pero es mentira porque lo que realmente importa es que en todo el registro grave que es donde se consume más corriente la impedancia va a ser de cuatro ohmios o menos y el amplificador va a tener dificultades para entregar potencia nada que lo van a terminar quemando pero lo primero que vamos a ver en detalle de esta bestia AUD9 es su sección fono como yo les conté esta generación la que está formada por los Payoneer SA 9800 8800 7800 creo que hay un 5800 el AUD11 el AUD9 el AUD7 el AUD919 el AUD819 719 es la última generación de amplificadores donde el fabricante entendía que la fuente principal de sonido iba a ser el plato tocadiscos y para el plato tocadiscos tenemos algunas opciones que quiero mostrarles porque me parecen interesantes en el sansui AU517 717 podemos elegir entre dos platos fono 2 y fono 1 túnel auxiliar tenemos el bucle de grabación completo y tal cosa pero no podemos ni siquiera elegir la impedancia de entrada de la cápsula les cuento las cápsulas las primeras cápsulas fonocaptoras de imán móvil las primeras cápsulas magnéticas como las conoce todo el mundo tenían una impedancia nominal de 25 kiloohmios esto subió con el tiempo los 47 kiloohmios y ya en los años a principios a finales de los 60 se normaliza y por eso todos recordarán que la impedancia nominal de una cápsula suelen ser 47k pero eso no es ley porque todas las cápsulas no son iguales lamentándolo mucho el 919 si permite pero el 717 no permite ajustar la impedancia de entrada de la cápsula y esto tiene por consecuencia cambiar su sonido y no para bien por cierto en el caso de el AUD9 y el AUD11 tenemos algo distinto seguimos teniendo las dos entradas para platos tocadiscos con una lámpara indicadora que nos dice que señal hemos seleccionado pero tenemos esto la cápsula podemos elegirla entre imán móvil moving magnet la cápsula magnética de toda la vida y moving coil o bobina móvil las cápsulas de móvil de bobina móvil tienen una característica interesante y es que la masa que vibra la masa solidaria al propio estilete lector es muy pequeña con lo cual puede vibrar más rápido con lo cual puede reproducir el registro agudo por encima de los 3 kilohmios con mayor detalle y precisión son cápsulas que suenan muy bien pero esta menor masa móvil implica también que la cantidad de señal inducida es bastante más pequeña así una cápsula moving magnet tradicional nos daría unos 2.5 milivoltios una cápsula de los años 80 nos daría unos 4 milivoltios y una cápsula moderna de las de hoy en día nos estaría dando ya casi los 6 7 milivoltios a un kilohertz en la mitad del disco a máximo nivel de grabación mientras que una cápsula moving coil por otra parte nos da señales de 100 microvoltios en el caso de las más pichirres hasta los 500 microvoltios en caso de las cápsulas más modernas con lo cual hay que amplificar la señal más y eso depende de la cápsula fíjense ustedes que aquí es variable la cantidad de ganancia podemos tener mucha ganancia high ganancia o low ganancia para la entrada moving coil el fabricante lo ha resuelto en este caso ofreciéndonos una de las secciones moving coil no solamente más flexibles sino mejor diseñadas de la industria si fuera un preamplificador dedicado tendríamos otro juego de botones como estos para seleccionar la impedancia de entrada moving coil y la impedancia de entrada moving magnet que también es interesante esto por ejemplo si lo trae el amplificador integrado sansui sa 8500 de 1976 y se los voy a mostrar en un vídeo aparte porque es la clase de opciones que a mí me parece que serían hoy útiles e interesantes para los modernos preamplificadores que quieren sonido analógico que incluyen un buen sonido analógico ahora vamos a ver la sección fonográfica de este amplificador porque es una maravilla acá tenemos nuevamente el interior del equipo y debajo de este blindaje la tapa tiene el blindaje del otro lado así que esto queda completamente acorazado siempre tenemos una gigantesca tarjeta que contiene el preamplificador vamos a hacer una toma aquí un poco torpe del lado para que ustedes vean que la tarjeta prácticamente va del frente al fondo del equipo esta es una de las mejores secciones fonográficas que se llegó a incorporar en un amplificador integrado probablemente sólo los preamplificadores de alta gama de su tiempo me refiero a las piezas más costosas de sony y de la propia casa sansui en particular al ca f1 y al ca f5 lograron tener una sección fonográfica aún más sofisticada que esta para todos aquellos que sean realmente entusiastas del vinil este amplificador tendrá alguno que otro defecto que se puede notar en su construcción pero la calidad de sonido que va a ofrecernos a partir de nuestro plato tocadiscos va a ser excelente por supuesto no la desperdicien con una porquería de technics 1200 mk2 compren un plato bueno un plato yamaha un plato sony psx 7 en adelante un plato torens un plato microsec un plato que merezca la pena y por supuesto una cápsula elíptica o hiper elíptica que haga que el sonido que se reproduzca que se lea valga la pena amplificarse con una sección tan buena como ésta acá tenemos de cuerpo presente y de frente la tarjeta de circuito impreso donde está construida la sección fonográfica de este amplificador el au de 9 del que hemos estado hablando como se darán cuenta es una tarjeta compleja grande tan grande como el propio lateral del amplificador esto un amplificador tan profundo como el sansui au 7 17 y tiene un montón de características interesantes que les quiero nombrar no voy a hacer el vídeo simplemente cambiar condensadores porque ustedes han visto un montón de vídeos donde yo cambio condensador aquí vamos a hablar de otra cosa distinta veamos esta tarjeta es simétrica de este lado está el canal derecho fíjense ustedes right channel y de este lado está el canal izquierdo left channel pero aquí pasa una cosa muy curiosa veamos en los primeros amplificadores transistorizados les estoy hablando del sansui au 777 por ejemplo la fuente de alimentación del amplificador era una sola se tomaba el voltaje de la etapa de potencia se derivaba una línea con bajo rizado para alimentar al preamplificador de alta señal el control de tonos y luego se derivaba otra línea de alimentación con voltaje algo más pequeño y con otro capacitor de filtro para que tuviera bajo ruido tan pequeño como fuera posible para alimentar a la sección fono en los amplificadores que fueron diseñados en los años 80 perdón a mediados los 70 1972 73 74 75 como mi yamaha ca 800 se usan dos fuentes de alimentación independientes una fuente de alimentación de alto voltaje y de alta potencia para alimentar a la etapa de salida que es la que va a entregar los 30 40 50 vatios por canal que el amplificador debe ser capaz de proporcionar y adicionalmente tiene otra fuente de alimentación con otro secundario del transformador ya lo llamaríamos un terciario con su propio rectifuente rectificador de cuatro diodos su propio filtro su propio regulador de voltaje para alimentar al preamplificador y del preamplificador se derivaba una línea de voltaje para alimentar a la sección fono en este caso este amplificador es un poquito más complicado es más complicado por ejemplo que la fuente de alimentación del sansui au 717 hay una fuente de alimentación de potencia que es la que está formada por estos enormes capacitores electrolíticos y su propio puente rectificador para alimentar al bloque de potencia propiamente hay una fuente de alimentación de menor voltaje regulada estabilizada libre de ruido que alimenta el preamplificador que es donde está el control de tonos y hay una tercera adicional fuente de alimentación que es la que alimenta sólo a la sección fono y esa está montada aquí quiero que se den cuenta de que las pistas que comunican la corriente de esta área del circuito impreso están recubiertas con una pista adicional de estaño esto es costoso porque el estaño es costoso esto se ha hecho así para que tenga la menor impedancia de paso posible y ofrecer unos puntos de baja impedancia para poder alimentar a la sección fono moving magnet es decir la que amplifica la señal de 2.5 a 5 milivoltios de una cápsula magnética convencional para que su desempeño sea el mejor pero adicionalmente tiene otra fuente de alimentación espero que la puedan ver aquí aquí hay una adicional power supply otra fuente regulada y estabilizada de voltaje que solamente alimenta a la sección moving coil miren aquí está moving coil canal derecho y aquí debe decir ecualizador canal derecho esto es moving magnet canal derecho y esto es moving coil canal derecho y aquí tenemos moving coil canal izquierdo para que tenga curiosidad de saber por qué esto se ha diseñado así les comento en mi blog santiago de león audio en wordpress hay una entrada del año 2013 o 2014 si no recuerdo mal en la que yo les comparto cómo se diseña una sección fono moving coil desde el principio y les comento porque una sección moving coil de ciertas características de ciertas prestaciones requiere su propia fuente de alimentación independiente y eso tiene que ver un poco porque con el hecho de que la señal que se va a amplificar tiene solamente de 100 a 250 y con buena suerte 500 microvoltios en las cápsulas más modernas como la unami red que produce ya 500 microvoltios pero al ser una señal tan pequeña no me puedo permitir 500 microvoltios de ruido en la fuente de alimentación o un milivoltio de ruido como es normal en una fuente estabilizada convencional sería más grande el ruido de la fuente de alimentación que la señal que quiero amplificar por eso se requiere de una fuente de alimentación muy especial de muy bajo ruido y eso es lo que se ha implementado en esta tarjeta en este equipo hay una fuente de alimentación muy especial ahora vamos a ver la tarjeta por el otro lado porque es impresionante el trabajo que ha hecho sansui miren esta monstruosidad de circuito imagínense todo el dinero que se ha gastado sansui para hacer esta tarjeta aquí hay un montón de dinero pero sólo en capacitores electrolíticos miren esta broma saquen ustedes la cuenta que un capacitor chino vale un dólar y que los capacitores de esta calidad y de estas características valen dos dólares cuatro dólares seis dólares la pieza hay una pequeña fortuna sólo en esta sección moving coil que tiene una sección perdón en esta sección fonográfica que tiene una parte moving coil y una parte moving magnet en el próximo vídeo nos vamos a dedicar única y exclusivamente a comentarles cómo se ha hecho esta tarjeta porque es un diseño de altísima calidad e insisto una de las mejores secciones fono que llegó a implementar ningún fabricante japonés en un amplificador integrado que en algunos preamplificadores dedicados llegaron a ver secciones fono fantásticas no es noticia pero que lo hubiese en un amplificador integrado que se supone que es de una gama ligeramente inferior si es algo sorprendente desde santiago de león de caracas saludos y suerte